Hola amigos, ¿cómo están? Hoy viernes quiero presentarles a parte de mi familia británica y lo que hacemos todos los viernes. Para esto, les voy a presentar a cada uno de ellos. Síganme. ¡Gracias! Y llegó la comida, tenemos pizza, kebabs, yo tengo un wrap de pollo, pizza, así es como comemos los viernes en familia, y otro kebab, allá. ¿Y habrá acá? No lo sé. ¿Qué es esta carne? Salad. Salad. Oh, genial. Fantástico. But I've got a feeling that we're missing salad again. Pan al ajo. Yeah, no, you've only got one salad. Pan al ajo, qué rico. Right, well, we'll do it this way, look. Right. Do we really need that there? Move that out of the way. I would hate to... Move it. Right, so if we do that... Let's do it this way. You can't do it, man. I will put them in on thecję, you're不会 with accusation. Yeah, and we'll do that. You're right, let me� when I'm out of thetain! I want to do it this way, it's a little bit Forex. Today's show, we are going to trze you in the photo key. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue la escuela hoy, cariño? ¡Gracias! ¿Te harás algo interesante? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál fue tu propietario? ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue tu aprendizaje hoy? ¡Gracias! ¿Tenías mucho? ¡A un poco! ¡Gracias! ¿Quieres decir bye? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye for now. Gracias por ver el video.